Por si no lo sabes, yo soy de Japón Yo soy del oriente, donde nace el sol No soy samurái, no corto, yo me visto igual que todos Cuando me enamoro, yo lo entrego todo Tú eres un bombón latino, y yo quiero estar contigo Vamos a empezar, bonito, me quiero presentar Konichiwa, mamacita, pégate más Porque después, tienes que probar el japonés Japonesa, ven pégate más Porque después, el latino te lo hace como es Tienes que probar el japonés Naota toma nota, las latinas son bombas Baila reggaetón, o el ritmo que le pongas Cintura pequeña, pero un big, big booty Mejor que tú te apures porque no fuimos soltos Cuenta la calle, en cada esquina del barrio hay fiesta Y nadie se va a casa hasta que el sol aparezca Como son las cosas por la pom, pom, pom Voy a poner a todas esas chicas a bailar reggaetón Olvida todo y baila como yo La noche apenas comenzó No, no rompas esta conexión Que está creciendo entre tú y yo Pégate duro más duro Ven y llame tu corazón Konichiwa, japonesa Ven pégate más Porque después, el latino te lo hace como es Mamacita, pégate más Porque después, tienes que probar el japonés 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 Tienes que probar el japonés